Hace mucho tiempo que no teníamos un buen momento Uy, 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 yeah, piensen en esto Está bien, no nos vamos a hacer sufrir mal No van a cantar No se preocupen, no venimos a que lo que... ¿Conocen el Cirque du Soleil? Bueno, pues nada que ver con esto En el Cirque du Soleil hay grandes plataformas que suben y bajan de manera maravillosa Aquí tenemos nada más este cuadrito que está aquí En el Cirque du Soleil las acrobacias están sostenidas en cuerdas de seguridad Que suben y bajan de manera maravillosa los acróbatas Aquí las únicas acrobacias que van a ver son aquí adentro ¿Cuándo es? Pues cuando puede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!